Hasta las 6 de la mañana, apóstate mal a lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana Siempre le guardamos un cariño y un respeto, ¿no? Bien, hablando de la carta en el juego, yo tengo que decir que ya subimos una review al canal de Bale De la carta especial que tuvo del Mundial, que era muy parecida a esta y era bastante cojo De hecho era una carta que tenía media 90, 91, no recuerdo mal Y valía prácticamente 80.000, 90.000 monedas en aquella época, ya simplemente por la media Era ya un poco locura, ¿no? Básicamente al final es un jugador muy grúa, le cuesta mucho moverse tal y cual Entonces veremos a ver si en esta carta a fin de una era lo han mejorado un poquito o no Sí que es verdad que al final es una carta última de Bale, así que obviamente está muy bien Tiene muy buenas stats, una cosa buena que tiene es que le han puesto muchas posiciones Como estáis viendo, puede jugar de extremo derecho, medio derecho, carrilero izquierdo y lateral izquierdo Eso te da muchas opciones, te da opciones obviamente de jugarlo de lateral Incluso te da opciones de jugarlo de centrocampista, porque si te pones por ejemplo una formación con 5 defensas Puedes después in game ponerlo de MC por ejemplo y a mejor un Bale de MC puede estar bastante roto, ¿no? Entonces bueno, habría que probarlo Pero bueno, obviamente de stats pues está muy bien, media 93, ¿vale? Todas las posiciones que os he dicho, 91 de ritmo, 93 de tiro, 92 de pase 90 de regate, 72 de defensa, 86 de físico, ¿vale? Mide un 85 que está bastante bien, tiene alto normal Zurdo, obviamente Y tiene 4 de filigranas, 4 de pierna mala, ¿vale? El rasgo de futbolista tiene saque de banda en largo De cristal, clase, tiro con el exterior Y vaselina y bueno, algunas cosas de CPU que eso no nos importa tanto, ¿vale? Después stats in game como estáis viendo Tema de velocidad 90-92 que está bastante bien Tema de tiro, pues tiene pinta de ser satanás Aunque bueno, el otro también tenía pinta de ser satanás y era un poco pochi Finalización 90, potencia tiro 99 Tiro lejano 95, voleas 93 En ese sentido espectacular Efecto en 99, precisión de faltas 99 Centro en 97 O sea, que mejor es un tío para correr por la banda y centrar Pues puede ir bien, porque tiene 97 de centro Así que habrá que probarlo también en la banda Tema de regate y tal 90 de agilidad, 84 de equilibrio Ahí yo creo que va a estar un poco el handicap de esta carta Al final, stats de regate y tal Tiene muy buenas, pero después in game es lo que importa, ¿no? Defensivamente un poco pochi Pero bueno, le podemos poner una sombra O alguna anclata y mejorará Y físicamente muy bueno Fuerza 90 Resistencia 85 Salto 99 Precisión de cabeza 99 O sea, es que al final es un jugador Que tiene muy buenas stats En muchas cosas Pero después in game no termina de ir tan bien Así que vamos a probarlo Y vamos a ver qué tal A ver si merece la pena este Eh, Gary Bale o no Sí que es verdad que es muy barato, ¿vale? Así que tener eso en cuenta Vamos a probarlo Cuidado con los zurdos, ¿eh? Pues venga, chilenita de Chiellini Para adentro ¡Ah, de Bale! ¡Me sirve, cabrón! Bastante god, ¿no? Vamos a hacer la aceleración típica de Bale El corazóncito Grande Bale A mí un streamer de Warzone Me suena de algo Pero no sé de qué Primeras impresiones Pues el primer balón que toca Bale Chilena O sea No puedo decir mucho más La verdad, de momento Y se la ponemos aquí a Bale ¡Vamos, Bale, chaval! ¡Vamos, mi chaval! Dos chilenitas de Bale, ¿eh? Está roto, ¿no, gente? Muy buena Bale, ¿eh? Las chilenas Escúchame tú Las chilenas dentro del área Está roto, ¿no? De cinco cornes O así que hemos sacado Todas ha rematado Algunas ha tirado fuera Pero, ojo, cuidado, ¿eh? Bueno A ver El rival La verdad es que no es muy bueno del todo Pero vaya trallazo Mira, mira qué potencia Qué brutalidad, ¿eh? ¡Pum! No llega el portero Es imposible que llegue Está roto La verdad Está roto los córners Tres goles de chilena La verdad Caminante Panel Azul Ahora dirá francés Qué buena, ¿no? Qué buena Bale, ¿no? Qué mover, ¿no? Ahí Qué mover de Bale ahí, ¿no? Bastante sorprendido La verdad, ¿eh? No sé si era un poco Con el Con el rebufo De haber De que me hayan marcado O algo Pero se ha movido Que flipas, tú Qué cojones Toma Mamada, cabrón Mamadovich Muy buena jugada, ¿eh? Buena robadita Buen recortito con Hagi Y buena finalización de Garesito, ¿eh? Toma la escuadra, tú La ha reventado, cabrón Bien, Bale Tiro Un pelín flojete Pero bien colocado Al palo, ¿no? Y el portero Como que se le ha tragado un poco, ¿no? Pero bueno Buen gol, buen gol Me sirve Todas esas jugaditas Son las buenas Para probar a Bale, ¿sabes? Estás en la frontal Y todo eso Pero voy a marcar Un gol antes con él Mira Míralo Golito de carencia Tirocito Bale Un poco de gol de mierda, ¿no, gente? Vamos a hacer la pausa Tengo a Stoikov Yo a Stoikov me llama la atención Nunca lo he probado, la verdad Pero no creo que sea malo, ¿no? No como Bale Oye, lo de Bale Y los corners ¿Qué es? No tiene ningún tipo de sentido, tío Remata todos los corners de chilena Literalmente es un glitch O sea, lo de Bale con los corners Literalmente puede ser un glitch, ¿eh? Bueno, chicos Hemos jugado 5 partidos con Gareth Bale Hemos marcado 11 goles Y os voy a explicar un poquito Qué es lo que me ha parecido, ¿vale? Bueno, básicamente Antes de empezar Vamos a hablar un poco del tema de la química, ¿vale? Tenemos aquí el INI Que es esta carta de aquí Que funciona muy bien, ¿vale? Obviamente no es una pasada Pero la verdad es que está bastante bien Que es una carta que le da Mucha, mucha química a Bale, ¿vale? O sea, es una carta Yo creo que es prácticamente obligatoria Si te quieres poner a Bale en tu equipo, ¿vale? Tenemos este Kielini Que no es una mala carta Funciona bien Para tener la IDMC, MCD incluso Puede funcionar muy bien Y después Yo en este caso No le he puesto ninguna carta más Podríais poner, por ejemplo, a Donovan Simplemente poniendo Kielini y Donovan, por ejemplo Ya tendríais la química O, por ejemplo Kayhill Demse O algún héroe De la MLS ¿Vale? Entonces, dentro de lo posible No es tan, tan, tan complicado Darle química Porque ya os digo Que Kielini y Donovan Son bastante usables Dentro del juego, ¿vale? Hablando ya de la carta de Bale Como tal Tengo que decir Que me ha gustado bastante más Que la otra que probé Esta carta me parece Que va bastante mejor Que la otra Vamos a hablar un poquito De tema de stats in game Y de lo que me han parecido Y todo eso Vamos a empezar Con el tema de la velocidad La velocidad me parece Que no es tan rápido como marca Pero tampoco es tan lento Me ha parecido que a lo mejor Tiene unos 88 por ahí No me parece que tenga tanto como 91 Pero es bastante rápido ¿Vale? Tema de tiro Si que me ha parecido muy bueno ¿Vale? Sobre todo la potencia de tiro Se nota muchísimo A la hora de tirar Eso ayuda muchísimo a finalizar Porque los porteros No le das opción A que te la puedan parar Porque va tan rápido Que no pueden pararla Básicamente Entonces el tema de tiro Satanás Muy, muy, muy top ¿Vale? Dentro del tiro Podemos hablar De las chilenas ¿Vale? Ha sido un espectáculo No sé qué ha pasado Literalmente remata Todos los centros Todos los corners Los remata de chilena Hemos marcado Literalmente 5, 6, 7 goles de chilena Ha sido una barbaridad Y hay muchas que no he marcado Pero que ha estado a punto de marcar Que ha dado al larguero Que le ha parado el portero Y cosas así O sea, literalmente es Dios Para temas de remate de volea De cabeza y tal Es Satanás Así que para la gente Que le gusta jugar a centralidad Se lo puede poner de delantero Y está absolutamente roto ¿Vale? Tema de pase No lo hemos podido probar tanto Porque al final No lo hemos probado de extremo Pero con el tema de los centros Y todo eso Imagino que irá bastante bien ¿Vale? Tema de regate No es tan grúa Como me pensaba La otra carta Si que me pareció Bastante más grúa de Bale No me ha parecido Tan tan malo Si que es verdad Que obviamente No es un Messi moviéndose Pero puedes hacer tus cositas Me he dado varias veces La vuelta dentro del área y tal Y me ha ido bastante mejor Sinceramente Y tema de físico y tal Me ha parecido Satanás Fuerza 90 Resistencia 85 Salto tal O sea, se lo nota muy fuerte In game y todo eso Entonces La eterna pregunta De que utilizamos a este Gareth Bale Yo lo he utilizado Delantero centro Y me ha ido bien En la banda también puede ir muy bien Incluso de lateral También puede ir muy bien O sea, realmente es una carta Que funciona bien Y que se puede utilizar En muchas posiciones ¿Merece la pena o no? La carta Bajo mi punto de vista Merece la pena 100% ¿Por qué? Primero por las posibilidades Que te da ¿Vale? De diferentes posiciones Y segundo por el precio Es una carta muy barata Es la última carta Que vamos a tener de Gareth Bale En el juego posiblemente Entonces Es una carta con muy buenas stats Con muy buenas posiciones Y que al final Se le puede dar química Bastante fácil ¿No? Por ejemplo Como Cristiano Ronaldo Flashback Que estábamos bastante jodidos En ese sentido Entonces a mi me parece Una carta Sinceramente Para lo que cuesta Y con las medias Que vamos a conseguir En todos los Toti Sinceramente obligatoria Para hacer Porque es muy barata Funciona muy bien Y además puede funcionar En muchas posiciones Así que Para mi es carta Obligatoria Dejadme abajo en los comentarios Que opináis Acerca de este Bale Yo ya os digo Que a mi me parece Que merece la pena 100% Ya sabéis que contesto Todos los comentarios Así que si tenéis alguna duda Me lo podéis dejar abajo Y poquito más chicos Que dejéis vuestro like Vuestro comentario Vuestra suscripción Que se agradece un montón Y nosotros lo veremos En la siguiente review ¿Vale? Así que nada Un saludo a todos Y adiós